Hola queridos amigos, nos encontramos en una tremenda mueblería y se llama El Corazón Galería y aquí está su propietario Sergio, un placer saludarte, un gusto haberte conocido hoy día y para mí también, un tremendo honor, tremenda persona que colabora con los hermanos latinoamericanos y aquí cuando estén en San Francisco, vengan a visitar esta galería donde se encuentran arte, muebles y por sobre todo la bendición de Dios así que Sergio los va a recibir con los brazos abiertos y les va a poner las cosas fáciles aquí los esperamos, aquí los esperamos a todos nuestros hermanos centroamericanos, samadureños, mexicanos, de todos aquí somos recuerden que somos solo uno, entre más unidos seamos, más fuertes que acabamos siendo, aquí los esperamos